¡Suscríbete! Así que dicho esto vamos a empezar Vamos a empezar con la primera Básicamente voy a enseñar las X Y aparte voy a explorar el mundo Para ver si como dice la gente Estas X ya sabemos que son una de las más usadas Y una de las que bueno algunos no sepan Por eso básicamente traigo este video Y vamos a ver si esto o vamos a aclarar Si esto si bueno básicamente si es real Ok y bueno vamos a poner aquí en la semilla Van a poner Herobrine Hay que explorar todos juntos Así que bueno vamos a ver si ustedes pueden encontrar algo raro También quiero que me lo manden en Twitter Lo encuentran en la descripción del video mi Twitter Y si encuentran algo raro pues mándenmelo Y yo con mucho gusto le voy a estar dando retweet en mi Twitter Porque quiero aclarar que básicamente voy a explorar Así como ustedes quieren explorar Bueno básicamente explorar Yo también quiero hacer lo mismo Y por esa razón es que también quise hacer este video Aparte de traerles las X a ustedes Ok y bueno vamos a aparecer Ya aparecemos en este mundo Básicamente pues no veo hasta ahorita No veo nada aterrador veo lo mismo Así que bueno vamos a ver por este lado Vamos a notar o vamos a ver si notamos algo extraño En lo que viene siendo esta seed A ver si Bueno aquí ya me atore coño A ver vamos a ver Porque luego muchos dicen No es que esta seed No se esta seed si hay cosas raras En esta hay otra cosa En esta hay otra cosa Y pues vamos a ver si supuestamente si No si hay algo raro Básicamente más que nada por la gente O los youtubers que hacen series De esta supuesta seed Algunos no sabran la seed Por eso les digo que es un top 3 Pero por el momento pues No noto nada extraño O sea no noto así algo raro Y por eso les digo Que si ustedes notan algo raro Y si ven algo raro Pues mandenmelo en mi twitter Que lo encuentran en la descripción del video Ya saben que estoy dando like Retweet Obviamente que sea O sea que sea verdad No me vas a poner algo Que básicamente sea una textura Y que aparezca algo Obviamente no Porque ahí me voy a dar cuenta muy rápido Y bueno A ver por este lado Tampoco noto nada raro O sea es una seed Pues entre comillas Común y corriente Lo que si noto Es que tiene bastantes biomas Muy pegaditos Los biomas Eso me gusta mucho Para una seed Mira por acá ya O sea ya por acá ya estamos Ok pensé Ok ok Ah pensé que ya aquí Ya estamos llegando Bueno ya estábamos En lo que viene siendo En el desierto Dije también tienen Esta seed El desierto Y bueno Aparte de las llamas locas Que están aquí todas juntas Y esta isla voladora Ha de estar épico Para hacer una serie Tener una isla voladora Eso ha de ser genial Pero bueno Aparte de esto Pues no noto nada extraño Lo que si noto Es que hay muchas llamas Muy juntitas Y eso Bueno que raro Eso si es lo único raro Que noto Pero bueno Vamos a pasar con la segunda seed Vamos a ver si La segunda seed Básicamente si Si hay algo fuerte Algo que nos aterre A todos O algo que veamos Y bueno como les digo Cada seed la van a ver En el video Porque no la pongan En la descripción del video Porque luego no mas vienen A la seed Si ni siquiera Se toman para ver el video Y que bueno Vamos con el top Número 2 Y bueno ya estamos aquí En el puesto número 2 Y en el puesto número 2 Tenemos esta seed Que la verdad Es una seed Que muchos youtubers Muchas personas Han usado Y que muchas Puran haber visto algo Así que bueno Yo voy a probarla Así como quiero que también Ustedes como les digo En cada top Que prueben la seed Para ver que pasa Algo extraño Bueno aquí es la 666 Vamos a ver si esta seed Si ya trae algo novedoso Aparte de la de Herobrine Les digo que la de Herobrine No observé Porque solamente fue un ratito Pero ustedes pueden estar ahí Buscando lo que puedan encontrar Les digo que estas son las que Básicamente Para encontrar Herobrine Se supone que estas son las mejores Porque estas son las más usadas Son las que he más visto Y las que más gente Según ha visto Lo que viene siendo a este ser Que es Herobrine Ok Y bueno aquí aparecemos En este bioma De lo que viene siendo el desierto Y también en el bioma Bueno este bioma Creo que no se cual es Este me parece No me acuerdo Como se llama este bioma No me acuerdo como se llama el bioma Pero se cual es Ok No más que no me acuerdo del nombre Así que bueno Vamos a ver si aquí notamos algo raro Aparte de lo que estoy viendo Porque solamente es puro desierto Puro desierto Este bioma que les digo Que no me acuerdo Como se llama Que Como se llama No me acuerdo malita sea A ver a ver A ver Vamos por este lado Bueno hay montañas Muy muy grandes Eso quiero anotar De lo que viene siendo el bioma de desierto Que no es muy normal Que haya montañas En lo que viene siendo el bioma de desierto Normalmente casi no hay montañas Tan grandes Quiero aclarar Tan grandes Porque si si hay Pero no No tan grandes Ok es lo único raro que noto Que hay un templo Esto también es algo muy raro Porque bueno En el bioma de lo que viene siendo En este bioma no es raro Pero encontrar lo que viene siendo un templo En el desierto Es un poco difícil Lo encontrar Pues se puede decir que Entre comillas Algo fácil Algo fácil Así que caí por aquí Por ejemplo Aquí hay un hueso Hay una montura Bueno esto es armadura Es una armadura Yo no sé que esquí Bueno una armadura Para el caballo Encontré otra armadura De hierro Que también está buena Y bueno por acá Una manzana de oro Bueno esto ya Y diamantes Bueno este Los que encuentren Mira caída de pluma Esto lo que va Bueno básicamente la gente Que encuentre Estas cosas En su minecraft pocket edition Yo creo que Bueno se ha de divertir bastante Porque hay muchas cosas En estos templos Neta Hay muy buenas cosas No me había notado Que había muy buenas cosas Así que cuando hago una serie Es el primer lugar Que tengo que venir Para equiparme Bueno por algo más Raro que encuentre Pues es lo único La verdad no encuentro Hay un pozo por allá Pero por otra parte No encuentro algo extraño Bueno volví a este bioma Les digo que Ustedes pueden notar Que es algo normal Vamos a ver si Si bueno Ustedes pueden encontrar Algo extraño Y que me lo manden por twitter Eso también me gusta mucho Que haya cuevas así de grandes Así que este Este es un gran bioma Sea lo que sea Por no ser de Herobrine Por lo que quieran Pero es un gran bioma La verdad me está Agradando bastante Para una serie La verdad me gustó mucho Así que bueno Yo creo que Ustedes quiero que exploren Que vean Que busquen A ver si Si encuentran algo raro Y yo creo que Vamos a ver si El top número uno Nos agrada un poquito más Así que bueno Viene siendo la primera Sigla que se supone Que aparece Más este ser Así que bueno Vamos con el top número uno Y bueno chicos Estamos en el puesto Número uno Y en este puesto Esto es la serie Donde se supone Que más Herobrine Te puede aparecer O más posibilidades Tienes Y por qué Porque esta leyenda Surgió ya que Bueno el creador Que viene siendo Notch Básicamente tuvo un hermano Bueno no es una teoría Si no es una historia Un relato Que dice que el hermano De Notch murió Entonces el quiso Pues poner a este ser Como si fuera su hermano Y por esa razón Ustedes lo que van a hacer Es poner Lo que viene siendo menos Así como lo están viendo Notch Bueno Notch Así vamos a ponerlo De una manera Hay que ponerlo De una manera Bueno decente En teoría Así que bueno Ustedes van a ponerlo De esta manera Van a ponerlo Así Notch Así como lo están viendo Y bueno Ustedes lo único Que van a hacer Básicamente Aparte de hacer Todo esto Es ponerlo Bueno En supervivencia Es lo más lógico Pero yo lo voy a poner En creativo Para ver Si si aparece Esta se supone Que es una de las Que menos la gente sabe Y es una de las Que más posibilidades Tienes ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en PC Muchos Pero rengudo Esto pasa Hace ya como unos Dos, tres años Pero muchas personas Hacían algo Bueno básicamente Ponían esta seed Y realmente Pues algunos Como si fuera real No todos Pero bueno El caso es que Esta es la que más Posibilidades Bueno posibilidades Tienes No estoy diciendo Que lo vayas a encontrar 100% Porque esto pasó En Minecraft de PC Y es muy probable Que Minecraft Poke Edition No pase Pero en esta ocasión Estoy viendo Que es muy padre O sea no es la misma Seed que estoy viendo Lo que yo vi En aquellos videos Pero es una seed Muy muy parecida Porque también tenía Un pantano bastante grande Tenía varios Bueno también tenía Varios biomas Aquí estoy notando Que esta también tiene Bueno bastantes biomas O sea muy pegaditos Y bueno También tenía ríos Y así Entonces si es muy muy En ese aspecto Es muy parecida A lo que viene siendo La de PC El problema aquí Es si lo encuentras El problema viene siendo así Así que bueno Yo creo que hasta aquí Voy a dejar este video Muchachos Ya a ustedes Yo quiero que exploren Que me manden sus capturas En lo que me dicen En mi Twitter Que lo encuentran en la descripción Del video Y yo creo que hasta aquí Voy a dejar el video Recuerden seguirme en mis redes sociales En la descripción del video Bueno básicamente Las seeds ya las vieron Ustedes las van a apuntar Busquen Busquen Que a ver Si realmente Este ser es real Y bueno yo me despido Nos vemos Hasta la próxima Un abrazo Un ba chico 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 Un ba chico